¿Qué es el Proyecto Nacional? Y que me tiene a mí como uno de los precandidatos que aspiramos en el año 2015, en agosto de 2015, competir con los matices que hay dentro de los candidatos, pero dando una señal muy clara de que hay continuidad para este proyecto. No sé hablar de cuánto, no sé, pero sé que va a haber los candidatos suficientes que expresen y que garanticen que hay continuidad para este proyecto a partir del año 2015, y no como preveían o pretendían algunos de que no haya continuidad. Va a haber continuidad a partir del año 2015 y va a haber profundización de todo lo que se ha hecho. También todos tenemos algo muy en claro que si hay una prioridad, si hay un objetivo importantísimo es darle a los argentinos claramente un mensaje de que la continuidad de lo hecho por Néstor y Cristina tiene que alcanzarse con una contienda respetuosa, que donde se respeten los matices, que lógicamente los hay, pero que no va a haber ningún tipo de disputa que divida definitivamente las posiciones, las aguas, no, todo lo contrario. Yo lo que digo siempre es que hay matices, no todos somos iguales, y mucho menos idénticos. Sí hay matices, y dentro de esos matices la gente deberá elegir qué es lo que pretende para que continúe a partir del año 2015 lo hecho por Cristina. Creo que los otros compañeros, igual que yo, al menos yo subí a este RIM para llegar hasta el final de la pelea. El kirchnerismo, el proyecto nacional, va a ganar a la mayoría de las provincias y no tengo la más mínima duda, la más mínima duda, que el pueblo argentino, que es inteligente, pretende... Hay más de un 60% de argentinos que suscribe las políticas de Estado que lleva adelante Néstor y Cristina. ¿Quién en lo suceda? Bueno, lo dirimirá la gente, pero no tengo dudas que no solo provincia de Buenos Aires, la mayoría de las provincias argentinas van a ser gobernadas por este proyecto nacional y el país va a ser conducido por un hombre o una mujer a este proyecto. ¿No cree que es una falta de respeto, de randazos para todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires que haya dicho eso, que es un premio consuelo, si no es candidato a presidente? No lo sé, te juro, no lo sabía. Lo dijo en el programa del Evo, por eso lo dijo. No, 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 coincido, pero bueno. Por eso le preguntaba de la provincia, que es una de las que más recauda para el Estado Nacional. Florencio Randazzo está llevando adelante por instrucción de nuestra Presidenta un programa de trabajo a través del Ministerio que, bueno, si me toca ser Presidente lo voy a ratificar para que pueda profundizar al menos lo de ferrocarriles. Primero la matriz productiva, social de la ciudad, ellos veían con algo de sorpresa cuando yo le hablaba los indicadores de los servicios públicos. Nosotros en Entre Ríos tenemos un 84, 85% de agua potable y casi un 80% de cloacas en nuestras ciudades. Tenemos un servicio de gas natural prácticamente en 143 localidades. Bueno, hablamos de esas cosas que por allí son deberes indelegables del Estado y que por allí faltan aquí en la ciudad de Luján. En estos años, año 2014, parece mentira que algunos de sus servicios básicos, por supuesto que no son obras que se ven, no son obras para lucirse, pero sí son obras que le dan dignidad a la gente y que ayudan muchísimo a gobernar sin trastornos sanitarios. Pero bueno, hablamos de eso, hablamos de otros temas culturales, religiosos, obviamente estar en esta ciudad para mí es muy fuerte, muy, 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 muy emotivo. Y también hablamos de nuestros sueños, ellos, los concejales de Luján sueñan lo mismo que soñamos los centrorrianos y los que sueñan los habitantes de todo el país para que esta sociedad pueda seguir, esa sociedad argentina pueda seguir transformándose de la mano de alguien que profundice lo logrado hasta aquí. Hoy es otra realidad la que se vive. Nosotros vivimos décadas, no solo la pesadilla neoliberal de los 90, vivimos más de 30 años como un país marginal. Y esto hay que cuidarlo, compañeras y compañeros. Por eso estos actos donde se consolida la fe militante, donde más allá de que venga un precandidato a presidente, o más allá de que estén los concejales, movimientos sociales, lo que aquí vale, lo que aquí vale es que demos una demostración de fe, también como lo hacemos en los medios de comunicación, que le digamos a los argentinos que hay más proyecto nacional, popular y democrático a partir del año 2015. ¡Gracias!